hola amigos un día más aquí con ustedes pues hoy con buenas noticias no como es esa la noticia que que ayer iba a decir que salió en portada de todos los medios pero no en portada no salió que es que macarena lona no había cometido ninguna ilegalidad y que había sido por lo que había sido la trampa los sicarios en busca y captura de macarena lona para para intentar desprestigiarla y desprestigiar a su vez a box bueno antes que nada agradecer a toda esa gente se ha suscrito al canal aquellos que nos han hecho animar los que se suscriban al canal que es importantísimo que pongan like y que si pueden también suscribirse al otro canal de pepe lópez indignado por si acaso cierran esto y no nos cojan en las elecciones andalucía sin poder comunicarnos esta noche a las 9 horas canarias 10 horas ahora peninsular pues estaré en el programa de un ciudadano cualquiera que va a estar también juan carlos segura que es diputado de voz por barcelona y bueno si quieren pues pasar un par de horas escuchando noticias y escuchando escuchando un debate pues espero en la península a las 10 de la noche en canarias a las 9 de la noche en el canal un ciudadano cualquiera mire le decía que macarena lona por fin o sea por fin no que es lo normal y no natural se ha hecho justicia o sea se ha hecho justicia de una mujer que es española que se va a presentar a presidenta de la junta andalucía en españa que está censada en un domicilio y que por su carácter político por su profesión por ser política inclusive porque profesionalmente que es abogada del estado pues puede estar destinada en diferentes sitios pero también es verdad que en territorio nacional puede estar censada en cualquier otro sitio como puede como lo es lo normal y natural y como lo hacen todos fíjense ustedes si lo hacen todo que por ejemplo aquí llega un tipo no un emigrante ilegal y para conseguir la paguita tiene que estar censado pues dice en el banco de la plaza número 7 o en la esquina del cajero de caja tal número 24 de la calle tal así se hacen los censos los municipios así aquí en mi pueblo hay un edificio lo llaman el edificio íder que está en ruina que tiene luminos y alumina luminos y que que puede ocurrir una desgracia y viven pues una cantidad de gente pues bueno mucha gente que está en la droga que está en la calle botada y están censados ahí para poder cobrar la ayuda y estos se pusieron finos se pusieron se pusieron listos porque pensaban que iban a fastidiar y digo esto el pp y el psoe ambos esto es un acto esto es una pinza que hizo el pp y el psoe como no viven en el mundo real unos porque viven en la burbuja que son los del pp que viven en ese mundo de yuppie que nadie entiende la razón por qué se dedican a la política bueno si algunos entendemos porque siga la política no por lo que cobran y por lo que roban por ambas cosas no y los del psoe que no salen a la calle ya porque la gente los les gritas le dice barbaridad y no captan lo que la gente piensa que es legítimo que macarena lona se pueda presentar en andalucía que ha ocurrido que como les ha salido el tiro mal ahora la derechita cobarde los medios de la derechita cobarde pues el tal nacho ese del pp la meculo este del pp y saber y toda esta gente no estas peperos bueno pero no son de ciudadanos son del pp según vean el sol que calienta pues están diciendo que les salió mal la jugada al partido socialista porque lo único que ha hecho el partido socialista es coger y hacer una víctima macarena olona y bueno todas estas historias historias porque al psoe claro nos quieren intentar explicar que al psoe hizo esto porque ellos prefieren a vos como oposición o prefieren a vos como adversario que al pp o sea no intenta hacer creer que el sol está más a gusto con vos que los va a meter en la cárcel a todos los que han robado que los va a quitar el antifaz a todos que va a coger este la tele basura esa que hay en andalucía y la va a cerrar pues nos quieren hacer creer la derechita cobarde que ha sido una campaña del psoe porque así perjudica al pp porque saca más votos y me interesa más box es que hay que ser idiota hay que ser tonto hay que ser que está más a gusto no está más a gusto el psoe con vos que con el pp no llegaría a más acuerdos no sobre todo después de decir macarena lona que va a entrar con una escoba y va a limpiar toda la basura que hay dentro de la junta andalucía esto es increíble no y vemos que nos tratan y pretenden tratar es el insulto que le hacen a los votantes del pp en serio es un insulto porque es insultar la inteligencia del pp a los votantes del pp sea porque nadie puede pensar que a la izquierda le interesa más que esté alto voz que el pp con el pp con los bancos con los cabestros mansos del pp que haces con ellos lo que te dé la gana que compran el discurso a la izquierda todos los días de la vida le iba a interesar más a la izquierda que estuviese fuerte box es que hay que ser o idiota o ignorante o vivir en esa burbuja absurda de tontos del culo de el suetito por encima del hombro dobladito tendrá eso que es lo que utilizan algunos del pp como neurón la neurona la que lo utilizan es para esas cosas no y claro esto dice esto es nuevo esto es esta campaña del pp contra macarena es no mire esto se mire fíjense ustedes desde cuándo viene esto desde 2013 entre 2003 y 2017 macarena unona era abogada del estado en vascongada y estaba sacando toda la mierda del pnv toda la mierda del pnv ustedes saben cuál fue el acuerdo que firmó o que llegó el pp con el pnv la primera norma que le puso el pnv quítame a macarena lona a la abogada del estado en eso no estaba dedicado ni a la política a la abogada del estado esta primer punto es quítame la sesamla y mándamela por otro sitio usted sabe quién se lo decía a mariano rajoy usted sabe que hizo mariano rajoy la cesó usted sabe lo que hizo el pnv apoyó el gobierno de mariano rajoy aunque después le pegó la puñalada eso viene desde ahí no imagínense si viene de lejos todo esto no vivimos ahora como el licenciado el catedrático en protocolo no porque el del curso de 15 días el bonilla no el morcilla como lo llaman andalucía dice que si no gana con mayoría absoluta repite las elecciones unas atribuciones que dejan de ser del momento que se convocó en las elecciones no se quiere que las elecciones como el niño aquel que era el que menos sabía jugar a fútbol en mi época pero es el que tenía la pelota y entonces venía a jugar y si lo cambiaban decía o sigo jugando o me llevo la pelota ese es el feijón o ese es el pp en andalucía o soy yo os repito las elecciones hasta que me gusten los resultados no es que es algo en serio esto es que no dan para más y pensar que podemos poner en manos de una nación en manos de estos inútiles porque antes hacía al cabo podía haber lagartos y ladrones dentro del pp pero eran todo gente inteligente gente que también que robaba aportaban mucho a la nación pero estos mediocres estos morcillas estos feijón que lo anima si moreno tienes que ganar y si no se repetirán las elecciones es algo es algo para 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 estudiar al partido popular no y el psoe en andalucía maravilloso si no es una campaña maravillosa increíble a la gente está súper ilusionada si gobernamos dice el psoe recuperaremos el impuesto de sucesiones y donaciones o sea diariamente en andalucía se renunciaba a 100 herencias porque no se podía pagar los tributos o sea ese doble pago ese doble impuesto el impuesto de la muerte se apagas cuando estás viva todos los derechos de tu propiedad y cuando muere tus familiares tienen que volver a pagar gente que no tiene posibilidades económicas y prefieren renunciar a la herencia porque no tienen posibilidad de pagar el impuesto de sucesiones o donaciones este es en el país que nos está tocando vivir en el país que enciendes la televisión y de repente en 24 horas te dice que goya el gran artista goya ya decía que españa media españa tenía tintes fascistas claro lo dice 24 horas o sea goya nació en 1746 y murió en 1828 el fascismo el facio que empezó en italia fue 80 años después pero 24 horas es que goya hablaba ya de fascismo maravilloso es algo increíble no o el grado al analfabetismo crónico que puede ser o el grado de ruindad y ustedes creen que gobernando el pp van a alargar a la calle a toda esta hartada de golfos y vergüenza de televisión española ni loco si no es box ninguno se atreve a hacer nada son unos cagados unos cagados tienen miedo hasta su sombra cuando se ven la sombra cuando caminan por la calle los pocos que caminan por la calle tienen miedo a ella no leía y terminó con una reflexión que hacían creo que fue en el chat que decía yo puedo contar y recuerdo vivir en un país donde comer carne no era un problema decir un piropo a una mujer no era un problema ser católico no era un problema tener un coche diésel no era un problema querer una pareja estable no era un problema tener la ilusión de tener un piso en propiedad no era un problema viajar en avión no era un problema y celebrar el día del padre no es un problema todas estas cosas que hay enumerado y que enumerado son un problema ahora son un problema ahora y en algunos casos un problema grave estos los que nos han arrebatado a todos los españoles de bien y estas cosas es la que hay que recuperar de forma inmediata y no es sino una sola fórmula no busque no lo van a encontrar no 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 lo van a encontrar no es como el anuncio a ese bus que encuentre si se encuentra algo mejor se lo devolvemos no busquen ni más que un solo partido uno solo partido que estas cosas las defiende y muchos más principios que se llama box hasta mañana y